Carlos Aranzadonis, Secretario de Salud, informó los resultados de las 120 consultas que se le han hecho a los jóvenes y niños del albergue La Gran Familia de Zamora. De estas 120 consultas, los diagnósticos más predominantes son gastritis, gastroenteritis aguda, infecciosa, dermatitis de diversas índoles, también hay heridas auto-infringidas por los propios pacientes por su estado de estrés que están viviendo, así como también crisis convulsivas por su presión medicamentosa, entre los diagnósticos más frecuentes. Aunque el hábito de lesionarse que presentan algunos de los niños y jóvenes ya revisados, se tratará por medio de terapias psicológicas, mencionó la directora estatal del DIF, Ana Compeán. Este patrón de heridas auto-infringidas es un patrón recurrente que viene sucediendo. Para seguir brindando el mejor servicio posible, Aranzadonis informó que los puestos de atención serán de manera permanente. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.